Los mercados de esta ciudad han encerrado por lo menos 50 carneserías debido a las bajas ventas. Así volvió a conocer el presidente de la Unión de Tablajeros de los Mercados de Tapachula, José Andrés Ruiz Romero, quien manifestó que a pesar de no haber muchas ventas, el precio de la carne se ha mantenido desde hace dos años. Destacó que el costo se ha mantenido entre los 100 y 140 pesos. El precio se conserva desde hace dos años y solo varían según el tipo de corte de la carne. ¿Cuántas carneserías han cerrado por la venta, digamos? Bueno, aproximadamente ahí en el mercado Sebastián hay un promedio de 40, 50 carneserías que ustedes ya la han visto. Allá en el San Juan habrán unas 10, 15 y aquí en el mercadito hay como 3 o 4 nada más. ¿Por qué? Porque digo, depende de los lugares, como estén, qué movimiento haya y es conforme se va trabajando y van cerrando. Ustedes relató que después de la Semana Santa las ventas volvieron a incrementar. No obstante, en la temporada de la Semana Santa en la vigilia es una forma en que la población no come carne, pero algunas personas que solo comen carne el viernes santo, el resto de los días consumen este producto. Ya que se acumule o que esté quedando, no. Se está empezando a ver la situación que ya se está vendiendo un poquito más. Pues esta temporada que acaba de pasar de Semana Santa, ¿cómo les fue? Bueno, nos fue un poco mal. ¿Por qué? Porque siempre, todos los años, ustedes saben que las vigilias son una forma de decir, sabes qué, no voy a comer carne porque voy a guardar vigilia. Pero, pues ustedes saben que también así como hay católicos, hay evangelistas, hay de varios grupos que existen. Entonces, en esa situación hay personas que dicen, no, pues yo como carne. Solamente el día de, por decir, el viernes santo no comemos carne. ¿Por qué? Porque es el único día que podemos nosotros guardar una vigilia que todos los lugares lo encomiendan, pues, y dicen que no hay que hacerlo. ¡Gracias!